Hola que tal amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la séptima transmisión del programa WeLab Nogales. Recuérdense que WeLab Nogales es una plataforma digital que su único fin es el traer información de diferentes agencias, individuos, organizaciones que sean de beneficio para la comunidad y pues en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la oficina de la Fiscalía del Condado de Santa Cruz y nos acompaña hoy nuestra amiga Nidia Cervantes Solórzano y ella nos va a dar información acerca de un programa que manejan ahí mismo que se llama Servicios a Víctimas. Pues Nidia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y darnos información a la comunidad acerca de los servicios que el Condado de Santa Cruz ofrece, en este caso por la oficina de la Fiscalía, ¿verdad? Nidia, pues ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu función ahí y qué es lo que trabajan, ¿verdad? Muy bien. En tu área. Pues primeramente, buenas tardes y muchas gracias por la invitación tan importante a este tan bonito proyecto que están iniciando. Como mencionaste, yo trabajo en la oficina del Procurador George Silva en la División de Servicios para Víctimas y esta es uno de los departamentos de la Procuraduría, ¿no? Que son muchos, pero yo estoy en este departamento que es diseñado para apoyar, para educar y empoderar a las víctimas de cualquier tipo de crimen, ¿no? Pero mayormente es violencia doméstica y abuso sexual y todo lo relacionado a la violencia. ¿Y cuáles son los servicios específicos de los cuales estas personas que son víctimas o que son testigos de situaciones pues crudas y reales, ¿verdad? Y trágicas que pueden obtener ahí con ustedes, ¿qué tipo de apoyos es que se les ofrece? Muy bien, pues mira, en nuestro departamento está la persona que se encarga de notificar a las víctimas durante todo el proceso del caso, notificarles acerca de las audiencias de todo lo que está pasando con el caso. Este es el programa de compensación para víctimas. Estamos otra, Advoque y yo, que trabajamos de uno a uno con las víctimas, nosotros las recibimos. A veces son casos que están en la corte, ¿no? Y que nosotros atendemos a las víctimas, pero también recibimos personas que no hay caso en la corte con ellos, pero fueron referidas por otras agencias para servicios para víctimas. Entonces nosotros las escuchamos, si algo tiene que ver con nosotros, pues las ayudamos dentro de nuestra oficina o si no, pues los contactamos, los conectamos con los recursos de la comunidad, ¿no? Entonces esa es parte de nuestro trabajo, de educar también las clases de violencia doméstica, así como al agresor se le ordenan clases para agresores. También es importante que la víctima tenga educación sobre lo que es la violencia doméstica, que aunque la está viviendo, a veces no lo minimizan o, bueno, es mucho del abuso psicológico que también se le hace a la víctima y que no tiene para ella un nombre, a veces, lo que le está pasando, ¿no? No ubica lo que está, pero sí sabe que no se siente bien y está sufriendo por lo que le está pasando y afectando a toda la familia completa. Claro, bueno, qué importante es el que estas víctimas, pues aparte del abuso recibido o no sufrido, que pues exista un departamento, un lugar, ¿verdad?, donde se le pueda dar esa orilla jurídica, ya sea también como emocional y sobre todo que se les acompañe, ¿verdad?, ya sea a las cortes, porque de repente entran a un mundo pues muy distinto, que no están acostumbrados y pues que tan importante sea que pues que tengan la guía, la guía de alguien que los vaya apoyando, los vaya llevando de la mano y pues que vayan enfrentando, ¿verdad?, lo que va sucediendo. Y fíjate qué bueno que mencionas eso porque para una víctima es tan difícil reconocer que está viviendo un abuso porque obviamente parte de la cultura es decir, bueno, los problemas de la casa se quedan en la casa o la ropa sucia se laven en casa, pero quiero decir pues a las personas que nos están escuchando que es diferente lo que es problemas matrimoniales comunes que todos los tenemos a lo que es violencia doméstica, entonces, pero eso a veces la víctima no lo está diferenciando, ¿no? Entonces el trabajo de nosotros es educarla, si ella está necesitando nuestros servicios, porque nosotros no vamos a decirle tienes que hacer esto o lo otro porque no se trata de eso, pero sí en informarle los recursos que hay, las podemos acompañar a la policía, las podemos acompañar a la corte, ayudarles con las órdenes de restricción, ayudarles con un plan de seguridad si es que ellas deciden permanecer en la relación, explicarles el procedimiento de la corte porque a veces piensas, bueno, la persona que me agredió ya está afuera, no le pasó nada, pero no saben que a veces los procedimientos son largos y que sí va a haber consecuencias para esa persona y que muchas veces esas consecuencias son de beneficio para el acusado, porque son servicios que le van a ayudar a él en cualquier problema que él tenga, o sea, no solamente es como que le van a impartir la justicia, que eso también porque tiene que ser responsable de sus actos, pero también las consecuencias que va a tener le van a ayudar en su vida de ese bien habitante, si es que la persona quiere, porque cuando no quiere, pues así reciba todas las clases del mundo, pues la persona va a seguir reincidiendo en el mismo problema. Lidia, pues ahorita que estabas haciendo todos los comentarios, y todo lo que ustedes apoyan, de repente se me vino a mi cabeza, que ese es mi tipo de personas que atienden a ustedes, porque me imagino que aparte de que son víctimas, hablamos de dormencia violística, o sea, hay otro tipo de víctimas también, ¿verdad?, que pueden ocasionar o que pueden tener algunos daños, tal vez de choques, de accidentes, que de repente pues no saben, ¿verdad?, cómo empezar. Sí, pues la persona de notificación para víctimas es la que nos podría informar hacia dónde está mandando tanta carta todos los días, ¿no?, porque ella notifica a todas las víctimas, pueden ser víctimas de robo, como en las tiendas, que hay tanto robo diariamente, de accidentes, abuso infantil, abuso de ancianos, de hijos a padres, de padres a hijos, no solamente es en la pareja, ¿no?, y también pueden ser víctimas, hombres o mujeres, agresores, hombres o mujeres, y no importa la edad, recibimos, no importa la clase social, no importa la educación que tienen y el puesto que tiene la comunidad, pero vemos todo ese tipo de casos. Muy triste, pero es una realidad. Qué bueno que nos aclaras, ¿verdad?, que son diferentes tipos de víctimas que existen, pero también es muy importante, ¿verdad?, que la comunidad sepa que existen este tipo de apoyos, este tipo de departamentos, donde si ellos no te pueden ayudar por el tipo de problema que tengas, te pueden referir, ¿verdad?, te pueden referir y te pueden hacer llegar a otro tipo de servicios o con otras organizaciones que también están trabajando pues para el bien de la comunidad. Así es. Así como lo mencionabas. Nidia, aparte del servicio de víctimas, también creo que había otro tipo de programas que le manejaban, ¿verdad?, que era uno de compensaciones a víctimas. Sí, este es un programa, el programa de compensación para víctimas es muy importante para nuestra comunidad. El Estado de Arizona proporciona ayuda financiera a través del programa de compensación para víctimas. Por ejemplo, si como resultado directo de un delito tú sufriste algún daño físico, emocional, psicológico, triste, pero a veces gastos de funeral o horas perdidas de trabajo o gastos de transportación por causa del incidente y todo eso, tú puedes calificar para este programa, ¿no? Tienes que aplicar en nuestra oficina, ahorita te vamos a poder dar los números y la persona puede hacer la aplicación. Esta aplicación se somete a una mesa directiva y ellos son los que aprueban los casos, ¿no? Si ellos aprueban, pues, bueno, se hace todo el protocolo, ¿no? Pero vamos a suponer, fue aprobado y el psicólogo, por ejemplo, le hace una evaluación a la víctima y dice, bueno, ella yo pienso que 10 sesiones de terapia o si ahí tiene que ser revisada, ella no tiene ningún tipo de aseguranza médica ni access, pues esa es una manera en que es de una gran ayuda para ella, ¿no? A veces ha habido casos de gastos de funeral porque por causa del incidente, ¿no? O que se tiene que limpiar la escena del crimen, por ejemplo, las alpombras o cosas así, por lo que pasó dentro de ese hogar y gastos, como te digo, gastos de transportación. A lo mejor la víctima ya hizo los pagos, esas facturas no se han pagado, no tiene dinero para pagarse y son a causa de ese incidente, ella puede someter esas facturas si califica con el programa. Es de gran ayuda para la comunidad. Ese es otro detalle muy importante y qué bueno que lo está mencionando y está clarificando que existe ese programa porque muchas veces la víctima de repente, pues, pasa el incidente, ¿verdad? Desagradable. Y aparte, pues, tiene que pasar, lleva otras consecuencias, otros atrasos, de repente se atrasa en lo que es el ingreso porque deja de trabajar, porque tiene que estar atendiendo, pues, en diferentes lugares, cuestiones médicas y, pues, ahí los pagos, los gastos, eso no esperan, ¿verdad? Están a la orden del día. Y, pues, qué bueno que la gente también sabe que existe ese tipo de apoyos y que es cuestión nada más de llenar las formas y accesar, ¿verdad? Tiene una página web, ¿verdad? ¿Qué maneja la oficina? Sí, eso lo tendrían que buscar por internet, ¿no? En lo que es la página del condado y ahí va a salir... La oficina del procurador. La oficina del procurador. O pueden ingresar el programa de compensación para víctimas, pero yo creo que es más fácil si, por ejemplo, te doy el teléfono 520-375-7780 y se pueden comunicar con mi compañera Victoria Betancourt. Ella es la coordinadora del programa de compensación para víctimas. Y ahí ya, pues, ya nada más le ponen una cita y ahí se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo y se llenan los formatos que son necesarios. Uno de los requisitos también es de que lo pase de dos años después del incidente y que haya un reporte de policía de ese incidente. Porque hay veces que personas hicieron un reporte pero si nadie les habló de que había ese programa nunca aplicaron, ¿no? Entonces que no pase de esa fecha. Muy bien. Entonces la información ellos se pueden conectar. ¿Pueden repetir el número, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. 520-375-7780 Este es el número de lo que es la Procuraduría del Condado de Santa Cruz y ya nada más ella, la persona que llame nada más se transferiría la llamada a División de Víctimas. Pues fíjate cómo tiene trabajo el Procurador Yur Silva y ustedes también. Sí, bastante trabajo. Pero qué tan importante es, ¿verdad? Que se dé esta información que... De hecho, yo me estoy educando aquí junto con las personas que están en esta transmisión porque ya hay cosas que no sabían, no conocían y qué bueno pues que nos hay esa información que es de suma importancia, de suma importancia pues para la comunidad. ¿Me puedes decir un poquito acerca más o menos de las estadísticas que manejan básicas en cuanto a violencia? Si la gente realmente reporta todas esas situaciones o no o qué tan importante es que la gente pues haga estos reportes, ¿verdad? Fíjate que desgraciadamente es yo creo que el crimen menos denunciado, ¿no? Precisamente como te digo, por la cultura. O sea, nosotras se nos educó para decir, para mantener la familia unida, para... Pero aquí no se trata de eso. Aquí estamos hablando de personas que estén en peligro su vida y la de sus niños, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Qué fue la...? Sí, o sea, nos referíamos, ¿verdad? De que tan importante es que la gente por reporte pues cada situación es de agravio que sufran y te estábamos preguntando más o menos qué porcentaje de las estadísticas que en Arizona se manejan en forma pues generalizada, ¿verdad? Generalizada. Fíjate que acá, como te comentaba, me salió un poquito de... Sí, sí, no, cuidado. Me perdí, pero sí, ese... Desgraciadamente no es tan reportado este crimen y solamente según las estadísticas del 20 al 30% de todos los casos son los que se reportan. Que es nada más el 20 al 30%, fíjate, todo lo que sucede. Entonces, fíjate, ajá, entonces las estadísticas que se mencionan es basado en lo que se reporta, pero en realidad la mayoría de los casos no se reporta. Y tristemente el estado de Arizona está entre los 10 primeros lugares de violencia doméstica. En cuanto a fatalidades en el estado de Arizona, aproximadamente en promedio son 109 casos por año de muertes, eso es grandísimo. Yo creo que es más que las muertes en la sala de emergencias por otros motivos. Entonces, sí es muy alarmante. Y aquí nuestra comunidad, aunque es una comunidad tranquila en las calles, hay mucha violencia doméstica. Yo te puedo hablar de nada más de los casos que yo llevo. Por ejemplo, en el 2017 hice 400 contactos, por ejemplo. Son mucho para una sola persona. No te estoy hablando de las otras personas que trabajan en la vecina. En el 2016 la policía local respondió a 300 llamadas de violencia doméstica, por ejemplo. Es bastante. Para ser una comunidad tan tranquila, chiquita, es bastante. De hecho es alarmante. Sí. Es triste saber lo que estamos viviendo. Y es verdad, en las estadísticas, yo en la mañana, por ejemplo, veo un poquito un programa en la mañana que sale un segmento de noticias del estado de Arizona. Y no hay un día que no hablen de violencia doméstica y de homicidios o suicidio, ¿no? Porque en muchos de los casos es homicidio y luego la otra persona también se quita la vida. Y es muy triste ver eso, ¿no? Y a veces también incluyen a los niños en esas fatalidades y eso pasa en nuestro estado, eso pasa en nuestro país y en todos los países del mundo. Y ese es el trabajo que yo hago desde... Bueno, desde hace seis años en la Procuraduría, pero trece años antes en Sivas. En Sivas. Me estabas comentando, estábamos platicando anteriormente que aparte de esos servicios que se ofrecen, que se ofrecen como el Procurador de la Cruz, pues has manejado diferentes tipos de información, ¿verdad? En diferentes medios, pues para que la constante concientización sea constante y continuo. Entonces me hablabas de que se ofrecen diferentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de información es la que se ofrecen en los medios? Fíjate que nuestro Procurador es una persona muy activa en la comunidad a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, los avisos públicos, como se llaman, que se transmiten, por ejemplo, a través de Radio Mártia, Radio Máxima, en los meses de concientización. Por ejemplo, en el mes de febrero salen los avisos públicos de violencia en el noviazgo. Salen cada hora durante todo el día, ¿no? Todo ese mes de febrero. En el mes de abril, pues lo que es de abuso infantil y abuso sexual, que es el mes de concientización de esas dos causas. En el mes de octubre, pues lo que es violencia doméstica, también cada hora están saliendo. Eso es en esos meses. Pero durante todo el año también el Procurador hay concientización sobre lo que es el bullying en las escuelas. Él tiene su campaña visitando escuelas, hablando sobre el acoso escolar. También la campaña ininterrumpida a través de la radio y a través de los periódicos de no manejar y tomar al mismo tiempo o de no manejar y textear al mismo tiempo. Y eso es bien importante. Yo le admiro mucho eso que también está trabajando hacia afuera en lo que es la prevención. No solamente en la impartición de justicia, que ya está el problema encima, pero también y esperemos ver los frutos de ese trabajo que también se hace a través de los medios. Sí, claro, verdad, porque es muy importante que yo lo veo de esta forma. Por ejemplo, nosotros trabajamos con clientes, digamos, está hablando de NCD. Ahorita no tengo que ver este NCD en este comentario. Que a veces no nada más trabajamos dándoles información, sino que también le damos los recursos, verdad, lo que son sus herramientas para que puedan salir con éxito. Igual ustedes lo están haciendo de esta forma, a través de los PSAs. Y de hecho, yo te quería comentar que me tocó hacer partícipe de una de las caminatas de violencia doméstica. Mi experiencia fue muy diferente porque era la primera vez que participaba y cómo me hizo sentir y ver el problema que existe realmente. Cómo las personas que estuvieron ahí estuvieron dando información acerca del proceso de ellos, cómo lo estaban viviendo. Y, pues, la verdad, qué cruel, qué cruel, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cómo la demás gente también, o sea, que de una u otra forma, pues, estaban conectados, ¿verdad? En diferentes aspectos. Y cómo la gente, pues, también participa contigo, con ustedes, en este caso en la oficina, pues, para llevar a cabo esa caminata, para que la gente, pues, entienda, comprenda, se concientice y que reporte sobre todo, ¿verdad? Así que la caminata, para mí, fue muy, muy especial. Aprendí mucho, aprendí mucho a que... Y, de hecho, pues, es algo que me, como ser humano, pues, te hace crecer, pero aparte también es decirlo porque sé cómo dirigir, ¿verdad? Ya que me ha tocado trabajar directamente, pues, con muchas personas, saber a quién referir. Pues, muchas gracias por eso. ¿Hay otras caminatas aparte de esta que se llevan a cabo? Bueno, antes que nada, gracias por la retroalimentación que nos das acerca de ese evento que sí ha sido muy bien por las víctimas, se impacta en mucho de saber que tanta gente nos apoya, porque en un 95% es gente que se solidariza con las víctimas, no son realmente víctimas todos los que participan, y tú has visto qué tan grande es la caminata, sino es la comunidad que, por casos tan graves que han pasado en la comunidad, creo que nos ha sacudido saber que cualquier persona pudiera estar viviendo eso, y no sabemos, no nos damos cuenta. Entonces, la gente como que, ¿sabes qué? Yo quiero decir no a la violencia doméstica. No les ha dado pena, como antes, ¿no? Que decía la gente, es que sí voy a pensar que yo soy víctima, ¿no? O esto o el otro. Pero después de ciertos casos, aquí en nuestra comunidad que han sido muy, muy, muy impactantes, es la gente apoyada a las víctimas y ya se han unido a la marcha. Y hablando de otras marchas, bueno, esta es de nuestra oficina, ¿no? Que me toca coordinarla, esta va a ser nuestra quinto marcha, con el favor de Dios, que vendría siendo el primer lunes del mes de octubre, a nivel nacional, es el mes de la concientización, la proclamación, ¿no? Pero me imagino que hay otras marchas, he visto que alguien más está haciendo marchas de otras causas, pero por parte de nuestra oficina es en el mes de octubre nada más. Después de leer la proclamación, después nos vamos por la marcha. Por la marcha contra la violencia doméstica. Sí. Y hay otros eventos en el mes de octubre, esto es para abrir el mes de concientización de la violencia doméstica, iniciamos con la proclamación y la marcha por la paz, y luego también en el mes de octubre tenemos la conferencia anual de violencia doméstica. Ahí pues tenemos invitados expertos en los diferentes temas, y los invitados son las diferentes agencias, ¿no? Por ejemplo, personal de escuelas, que deben estar informados sobre qué es violencia doméstica y todo lo que trabajamos nosotros. Personal de hospitales, agencias que tienen que ver con el comportamiento, terapeutas, consejeros, comunidades de fe, todos los que de alguna manera son personas que son un primer contacto con las víctimas, ¿no? También agencias policíacas participan, pero tenemos una conferencia anual especialmente para ellos también, pero este es en el mes de junio, pero también sobre violencia doméstica. Entonces, estos son los eventos que trabajamos cada año, aparte de lo que hacemos en la comunidad en el consulado, que cuando tú me digas lo mencionabas. Sí, pues de hecho de ahí vas a comentarte, ¿verdad? Que en un principio de la charla platicabas acerca del empoderamiento también que se da. Me imagino que aquí tiene que ver, aquí entra también, ¿verdad? Algunos de los eventos de workshops, pláticas. Platicamos un poquito de eso, porque yo creo que es muy importante y la gente los es bien recibidos y me ha tocado ver mucha audiencia en el tipo de pláticas que traes y sí me gustaría que la gente se enterara también de qué tipo de pláticas son, pues para cuando vean el anuncio y que vayan, asistan, porque pues ahí se entera mucho, se empodera mucho, sobre todo, ¿verdad? Sí. Yo soy una de las personas que pienso y yo me he dado cuenta y por eso es de que he tenido la inquietud de llevar el disco a cabo y que gracias al consulado y que gracias a nuestra oficina que me han dado permiso de hacer cosas y que gracias a Dios han sido con mucha respuesta de la comunidad como lo que es el desarrollo humano. No terminamos de crecer. Yo me sorprendo cuando me meto a buscar algún tema porque a lo mejor lo voy a ocupar y yo digo, wow, eso yo no lo sabía. Creo que esto le puede servir a alguien más y a mí me está sirviendo, estoy segura que a alguien más le puede servir. Y así es como empecé con los programas de radio también, que también es el mismo estilo de lo que hacemos en el consulado, pero ya para las personas para que puedan asistir ahí. Empezamos, bueno, el consulado me abrió las puertas cuando casi cierra Sivas y me dice usted puede hacer aquí en el consulado con lo que ustedes deseen hacer y está abierta las puertas para ustedes y que yo siento que es mi casa. Un saludo a todo el personal tan bello del consulado de México. Y empezamos primero, el primer mes, con un año de puras clases de violencia doméstica, una vez al mes, pero cada uno de los temas era impartido por un experto en el tema, ¿no? Por ejemplo, los tipos de abuso, el perfil de una víctima, el perfil de un agresor, los efectos de la violencia doméstica en los niños, o sea, el ciclo de la violencia. Cada tema era una vez al mes, ¿no? Y por un experto en el área de esa. Después de la violencia doméstica, vimos dos años de clases para padres y también con un muy buen expositor, ¿no? El doctor Ramón Ángel Mijares, que estuvo a cargo de llevar a cabo estas pláticas. Después, llevamos a cabo un programa de la hija de Carlos Slim. Aquí iniciamos, fuimos pioneros aquí en Estados Unidos, empezando por esta comunidad, gracias al señor Marco López, con un programa de valores. Entonces, cada mes era un valor diferente y, pues, ese desarrollo humano también. El año pasado fue sobre inteligencia emocional, fue un programa muy bonito, que es algo que nada tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual, inteligencia emocional es otra cosa y nos hace mucha falta, yo creo, a todos para manejar nuestras emociones y saber cómo actuar en determinadas situaciones y entender a la gente y en mis relaciones interpersonales con los demás. Es más hermoso ese tema. Y ahorita estamos con higiene mental. En este nuevo ciclo que inició hace dos meses, estamos con ese tema. Y aprovecho para invitar a la comunidad, porque el 19 de abril vamos a hablar sobre resiliencia, ¿no? La gente a veces me pregunta, ¿y qué es eso de resiliencia? Pues la palabra es la capacidad de reponernos de la adversidad. A veces la adversidad nos da unos golpes bajos, ¿no? Pero esa es la capacidad de volver a la normalidad después de una tragedia. Es un tema, creo que, muy importante y va a estar un tanatólogo con nosotros, el doctor Josué Valenzuela. Y así, cada mes diferente, el mes que entra va a ser sobre el manejo del estrés y así sucesivamente, pues, les vamos a ir informando. ¡Wow! Pues muy bonita la información y muy importante. Y qué bueno que también manejan, aparte, pues, del apoyo, ¿verdad? Cuando las víctimas ya están en una situación, pues, de agresión, que también existen otros tipos de temas que también son parte, ¿verdad? Donde le estás dando herramientas a la comunidad para que vayan entendiendo, vayan conociendo, se vayan empoderando y vayan creciendo también como seres humanos, ¿verdad? Así es. Entonces, te quiero agradecer, pues, más que nada, pues, toda esa información que nos compartes. Quiero decirte, pues, que el trabajo que tú haces es muy tangible. Se siente, se ve y se puede ver los resultados. Yo creo que eso es una de las cosas que necesitamos, ¿verdad? Que necesitamos aquí en Hogales, pues, que sea un trabajo que realmente, pues, lleve y haga un impacto, ¿verdad? Verdadero y que realmente la gente, pues, tome la ventaja. Eso es muy importante. Yo creo que la información que estamos ahorita, pues, ofreciendo a través de este canal digital es para que se entreten de lo que está pasando y que hay muchos servicios, como en este caso el que manejan ustedes, ¿verdad? Aquí en la oficina del procurador y que tomen ventaja de ello. Aparte, yo sé que estos tipos de eventos que ustedes manejan, ellos pueden verlo en lo que es en la página de Confirme, esto, Gales, ¿verdad? También. Donde también ellos pueden accesar esa información. Sí. Y ustedes también, aparte, tienen otra página donde ellos puedan verlo generalizada o no realmente. Pues, mira, yo comparto la invitación por todos los medios. A la antigüita, por correo electrónico, por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por todos los lugares donde yo tengo mis contactos, por la radio, a través de la radio. Gracias a Dios nos abre las puertas para compartir las invitaciones. Consulmex hace también su tarea de compartir las invitaciones a través de su página, por el de Twitter, por todas sus redes sociales. Yo creo que ahora también ya tienes otro aliado. Aquí va a tener. Pueden compartir, ¿verdad? La información, que es muy importante para que la comunidad la reciba y que no tengan pretexto, ¿verdad? Que la reciban por diferentes medios. Ahora mucha gente está muy involucrada con lo que son las plataformas digitales, los medios digitales. Y, pues, qué mejor forma para que también de aquí sea esa información, ¿verdad? De primera mano. Y me gustaría que nos repiten de nuevo el número de teléfono en el cual la gente se puede informar, ya sea tanto para ellos como víctimas o como para si conocen a alguna persona, ¿verdad? Y que también conozcan de los otros programas que existen. Así que, bueno, me repito de nuevo. Es muy importante. Muy bien. El número de la Fiscalía del Condado de Santa Cruz es el 520-375-7780. Ya de ahí nada más preguntan por el Departamento de Víctimas, el Departamento de Compensación para Víctimas. y ahí muy amablemente nos van a hacer llegar su llamada. Bueno, Lidia, no queda más que agradecerte tanto a ti como al Procurador Yur Silva, ¿verdad? Gracias. Por todo el trabajo que están realizando y por ser parte de este proyecto también, que es un proyecto comunitario, que es un proyecto que va a la comunidad y sobre todo para el beneficio de ellos. Así que cualquier información que tengas por compartir, cualquier información que deseas pues darle también algún realce, no dudes en contactarnos y nosotros también ser parte de este proyecto porque sabemos que es un proyecto muy benéfico. Gracias y felicidades por este proyecto tan importante, pero también muy bonito. Sí, muchas gracias a ti, Lidia. Pues estamos en contacto, amigos. Muchas gracias por ser parte de esta transmisión. Así que nos continuamos para que puedan ustedes ver este programa grabado, lo pueden encontrar aquí mismo en la página de Google Nogales, así como también en la página de YouTube. Por si acaso tienen alguna información específica que quieran accesar y que quieren más información a detalle, pues ahí lo van a tener grabado para cuando lo ocupen la información, así como también van a encontrar los teléfonos y cierta información más que vamos a agregar a este programa. Pues muchas gracias, estamos en contacto, los esperamos la semana que entra y muy pronto les vamos a la información de quien nos viene a visitar. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias.